El Museo de los Pioneros de Balmaceda Este es mi lugar preferido, no hay muchas cosas sobre ellos pero son los tehuelches Nuestros antepasados, los que ya estaban en esta tierra Este pueblo fue principalmente ganadero al principio Hay un poquito de herramientas sobre la esquila Por aquí hay unas muestras de las artesanías que producen los ancianos del pueblo Y aquí hay un lugarcito donde puedan venderlas y así obtener un video para ellos Una muestra de los pioneros, los que llegaron primero a las principales familias del pueblo Al otro lado hay una virgencita que es lo único que queda de la iglesia antigua del pueblo Que fue de Moría por gran parte del pueblo cuando llegó al aeropuerto Al principio el pueblo era de una forma redonda su mapa Y al llegar al aeropuerto se desarmó gran parte de la muestra De ellos, de las cosas que ya no están Y se muestra por allá Está esto de la historia de cada familia Fue formando en 2004, se formó un museo Cada uno trasguado y así se armó Hasta hoy aún traen cositas al museo Es como familiar Falta todavía ordenarlo un poco para la visita Pero está hecha con mucho cariño Fue hecha recientemente en honor a las mujeres de esfuerzo de mi pueblo A algunas porque son muchas más Que la mujer no está aún muy valorada Recién está empezando a hacerse Pero son las que llevaban todo Que el hombre salía a hacer las cosas Pero aún hoy la mujer es la que lleva la casa En este pueblo son más las mujeres jefas de familia que los varones Entonces quisimos hacerle un homenaje Eso mismo El tener el recuerdo El que vengan los niños Me gusta mucho Y me pregunten qué es lo que es eso Y no crean que, por ejemplo Ese tacho que está allí lo ocupaban para lavar la ropa O que el queso se hace en los cajones que hay por allá Este libro Todos quieren verlo Abrirlo Quieren saber de qué se trata Bueno, para despedirme Invitarlos también A que nos visiten A que vean que aquí está la historia A que vengan a conocerla Balmaceda no es solo un aeropuerto Balmaceda tiene muchas cosas Muchas cosas que contar Muchas cosas que mostrar Me gustaría que pudieran ver a mi pueblo Como algo que está recién saliendo a la luz Hay mucho, mucho, mucho que sacarle Mucho provecho Que la gente pueda aprender cosas de nosotros Eso, ojalá puedan venir Acá nos vamos a esperar con mucho cariño Y esperar enseñar Y aprender también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video